¡Vamos con esta canción, mi querido Pichol! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Este sí, no! Esta canción, ahora en la voz se canta con mayor pasión y con bastante sentimiento ¡Claro! Ahora, en la toalla linda y seguiendo lindos ¡Y los vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Los vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los vamos arriba! ¡Ey! ¡Los! ¡Los vamos abajo! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! ¡Volga! ¡Volga! ¡Ey! ¡Volga! ¡Volga! Quiero dejarte y atenderte pero no puedo, no puedo movilarte Tanto de que dejarte tanto de que pasarte Pero no puedo, no puedo hacer bien Mientras he hecho amor de carne Desafocada, desatizada Rujito de mi amor Es lo que es Mientras he hecho amor de carne Desafocada, desatizada Rujito de mi amor Es lo que es ¡Viva, mamita! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, mamita! ¡Viva, mamita! Quiero dejarte Quiero quererte Pero no puedo, no puedo olvidar Tengo que alejarte, no tengo que alejarme Pero no puedo, no puedo seguir Que me hagas el amor de mi alma Que estás buscando, que estás pensando Que no te mi amor, que estás buscando Que me hagas el amor de mi alma Que estás buscando, que estás pensando Que no te mi amor, que no te mi amor ¡Arriba, viva, viva! ¡Vamos a verla! Pero soy feliz, pero soy feliz En tu cárcel de amor, soy tu prisa Pero soy feliz, pero soy feliz En tu cárcel de amor, soy tu prisa Y la palma es arriba, la palma es arriba Pero soy feliz, pero soy tu prisa Y la palma es arriba, la palma es arriba Así de todo. Es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Así de todo. Y ese vasito. 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 Vamos bailando. Eso. Vamos las ainda. Vamos las ainda. Ey, ey. Vamos ahora. Y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, ese pasito, pasito, el 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 pasito, Pasita, 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 mi amor Pasita, pasita, mi amor Pasita, pasita, mi amor Pasita, pasita Eso Conta, conta y diez de eventos Conta y diez de eventos Y todo el día Besado de Bra Los señores pasantes de 2018 Gran para hoy ¡Gracias, compañeros! ¡Eso, sí! ¡Familia Condori! ¡Eso! La familia Huanca, familia Condori ¡Familia Condori de Curaguara! ¡Con esa! ¡Por el fondo, señores! ¡Ey! ¡Era para esa rima! ¡Eso! ¡Familia, amigos! ¡La familia Condori! ¡Familia Huanca! ¡Eso! ¡Yarita, lisa y anarico! ¡Vamos, dice! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡En toda Bolivia! ¡Y en tu corazón! ¡Yarita, lisa y anarico! ¡La chiquita de la mora! ¡Ahora hay que reírte! ¡Ahora hay que reírte el vaso para meter la mano arriba! ¡¿Vamos, dice? ¡Súdenme en el barrio! ¡Ey! ¡Levantenme en el barrio! ¡Sí! ¡Subenme en el barrio! ¡Eh! ¡Levantenme en el barrio! ¡Eso! Un, dos, saldaron, saldaron, esa vuelta a la buena central Vamos, nariz, al señor, nariz No, 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 no sabes cuando te quiero No, 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 no imaginas como te aportes Por ti ando tocando tu cara, en el lugar Si te vienes a ver, aliada con mi amor, morriendo, tomando amor Si te vienes a ver, aliada con mi amor Y te das, te das, te das, te das, te das Y te das, te das, te das, te das Y te das, te das, te das, te das, te das Y te das, te das, te das, te das Y la palma está arriba, dos, dos No, no sabes cuándo te amo ¡Ve, ve, ve! Ahora te das, ahora te vas con ella Te vas con ella ¿Dónde están las mujeres? Ahora dice Oh, no, 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 no sabes cómo te quiero Oh, no, no, terminas con lo que hago Por día no tomando, no queda en el dolor Si te vienes a la vida, aliada con el mundo Corriendo, tomando Si te vienes a la vida, aliada con el mundo Y te vas, te vas, te vas, te vas ¿Qué serás? Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Que serás, te vas, te vas, te vas, te vas Y la cumbia, 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 cumbia Y tienes a la mujer, nice, a la mujer, nice, a la mujer Ahora la mujer en fuerza fuerte Te vas, te vas, te vas, te serás, te vas, 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 Lo que es brillante y sus cholitas Lo que es brillante y sus cholitas Lo que es súper braz Lo que es súper braz y sus cholitas ¡Súper braz, señores! ¡Eso! ¡Ahí se vamos! Y un pasito chévere, chévere Date un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Date un pasito chévere, chévere Más adelante, para atrás Para la derecha, para la izquierda Más adelante, para atrás Para la derecha, para la izquierda ¡Eso, eso! ¡Ahí se vamos! ¡Eso, eso! ¡Ahí se vamos! Lo que es cien por cien Digapani Cien por cien Digapani, sus cholitas Lo que es Sementales Los sementales Los sementales Los dinámicos ¿Dónde están los dinámicos? ¿Dónde están los dinámicos? Lo que es Santa Cruz 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 Arriba, arriba Lo que es Curaguara Lo que es Curaguara Lo que es Santa Cruz ¡Fanáticos 100 por 100! ¡Vuelvo las palmas arriba y arriba y logo la palma! ¡Vuelvo las palmas arriba y arriba y logo la palma! ¡Vuelvo las palmas arriba y arriba y logo la palma! ¡Sí! ¡Éxito 2018! ¡M тобой besito! ¡Mentiras! Quilletis, producciones, en toda Sudamérica Charita, Licea y Ararito ¡Ven! 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 ¡Ven La palma es arriba, los brazos arriba, la palma es arriba, no lo hice fuerte, no mentiras ya no llenó. Yo no me sentía, yo no me sentía, 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 no me sentía. Tantas mentiras, no tengo por qué soportar, soportar tantos daños, no es real, no me sentía, 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 no me sentía. Mentira, que te amaste mentira, mentiras son tus hechos, mentira, que te amaste mentira, mentiras, no me sentía, no me sentía. ¡Báinalo! ¡Básalo! ¡Oñarita! ¡Oñarita! ¡Lice Yanarito! ¿Cómo puede ser de tu amor que me ha pasado? ¿Cómo puede ser de mi genua? ¿Y creer en tus pies? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser de mi genua? ¿Y creer en tus pies? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Por qué escuchar en tus labios tantas mentiras? No tengo por qué soportar, soportar tantos traños Que no eres real, si no eres que eres una mentira Una mentira de hoy decidí echarlo, echarlo de ti Mentira, que te amaste, mentira 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 Un, dos, un, dos, tres, alza la mano, vaya pegadito, levante la mano, vayas al vecino, como dice, como dice luna Y sa, 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 pateadito, sa, 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 pateadito Como te gusta, como te gusta, como te gusta y alita, y alita, como te gusta, como te gusta, como te gusta, chilita, chilita Y como se baile en Bolivia, como se baile en Chile, como se baile en Argentina, y como se baile en Perú Y dónde están los solteros Y dónde están los solteros Las chicas solteras ¿Y la chica saldera? ¿Dónde está la chica saldera? ¡Hey! ¡So! ¡So! ¡Y somos! ¡Compi-producciones! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero se ve lo de la vida! ¡Pueve, vuelve, 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 vuelve! ¡Hey! Desde esta canción nosotros nos despedimos cantándole a todas las cantinas Que Dios te bendiga, mamita Vamos, dice ¿Sabe qué? Para todos los bendecitos Todos ustedes se hacen responsables De las cervezas, solitos, solitos Todos ustedes se llevaron Vamos, vamos ¡Arriba, señores! Bueno, lo pasante sería Juanca Pero Potori ¡Arriba, arriba! Para ti, madrecita Lo que estamos, dice ¡Arriba, madrecita! ¡Arriba, madrecita! ¡Arriba, arriba! Lo dice Gracias A los señores pasantes Los mil dieciocho Pero ¡Oh, cantamos, dice! Madre Todavía olvide Ayúdame Hasta no te recuerdo Sola Sola Ando muy sola En esta semana Calle cuando te medical Estoy sufriendo y me ¿Da qué estás? ¡Cómo dice?! ¿Por qué te fuiste a decirte aquí? ¿Este es un frío muy imposible? ¿Por qué te fuiste a decirte aquí? Y los palmas arriba en todos Elías, Juanca Verónica, Cotori La familia Juanca, la familia Cotori, familia Aita Con mucho cariño ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita? Estrabadadora, luchadora Era una caja ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? Para la maldita Florensia, no verá En el cielo ¿Dónde está la corona, J? Florensia, no verá En el cielo ¿Dónde está la maldita? Madre, no me olvides Ayúdame, que es un hombre muy imposible Soledad, no me olvides ¿Dónde está la maldita? Cuando me decida ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? Así, para todas las papitas de Bolivia, con amor y cariño, se canta, que a Lita, a Licea, a Navigo, a Chimil, a su amor, Florencia Lodera, para ti, papita. ¡Vamos ahora! Estoy sufriendo y llorando y llorando. ¡Vente! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Y no se pasa. Estoy sufriendo y llorando. ¡Vente! ¡Voyse! Porque te lo hiciste, no es un fin. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Gracias a los señores pasantes de 2018, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a los señores pasantes de 2018. Señora Elía Juanca, Verónica Condori, gracias. ¡Vamos ya ahorita dice! ¡Ahora dice! ¡Y todo es mejor más arriba! ¡Ey! 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 ¡ Gracias a los amigos de Bolivia, gracias JNM, eventos de S.O.C.